Bueno, otro nacimiento de río Ape de Peña, en el oriente de Asturias, el río Burón, en Llanes, nada que ver con otra ocasión que estuvimos aquí en pleno mes de agosto, ni una gota de agua. ¡Uf! Mira, mete los narices ahí, vamos para allá. Con cuidado, con cuidado, con mucho cuidado, y de ahí sale el agua del río Burón. De aquí en pocos kilómetros al Cantábrico, precioso, en Asturias. Este es el nacimiento de un río guapo, de verdad. Nada que ver con la situación veraniega. Ahí tenemos el nacimiento, uno de los huellos, porque para allá tenemos una surgencia. Bueno, queremos saber más adelante. ¡Espectacular! La fuerza de la vida. ¡Uf! Sí, aquí tenemos el huayu grande del río Burón, pero por aquí de momento no echa agua. Ahí tenemos la parte de abajo. Sí, sí, sí. Voy para allá. Como las piedras complicadillo. Pasa, ponte aquí y verás cómo… Madre, como siempre… Pues yo no veo nada, ¿eh? Mira cómo gorgotea… ¿Eso qué es? Gorgotear… Sal para arriba. Emerge… Una surgencia. Una surgencia. Ya para abajo no va, entonces tiene que tirar para arriba. Y después para el Cantábrico. No me extraña que tengamos un mar tan rico con este agua… Bueno, ahora estamos debajo, justo. Aquí han hecho un dique para desviar el agua hacia una pisfactoría que hay abajo y, bueno, no sé, aprovechamiento hidrográfico. Y allí tenemos el nacimiento uno de los huellos, el de la surgencia que víamos antes desde arriba. Precioso. Madre… Gracias por ver el video